¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en un episodio muy especial, un episodio raro, un episodio raro ¿Qué ha pasado? Vimos en el episodio anterior que había llegado un momento en el que habíamos superado el límite de presupuesto Repetí eso y volvió a pasar lo mismo, volvíamos a tener presupuesto negativo Porque entiendo, a ver, entiendo que teníamos presupuesto negativo porque habíamos superado un límite de presupuesto Que se inventa el juego y que se bugueaba, se bugueaba, se ponía el presupuesto negativo y nos quedábamos sin nada Vale, ¿qué he hecho para remediar esto? Fichar jugadores, he fichado jugadores Para gastar ese presupuesto y que con las ventas que teníamos, que superábamos ese límite Pues, a ver, íbamos a superar el límite con las ventas, pero al haber hecho un gasto en fichajes Se ha equilibrado y nos hemos mantenido en un presupuesto estable Un presupuesto que no desaparece, un presupuesto que no se pone negativo ¿Vale? Vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado, que he fichado Tenemos Moraes, este ha salido cedido, De Lima Jr. también Y aquí tenemos un poco a las ventas Varela, se ha ido al Manchester United Tenemos a ese señor que se ha ido al West Ham Vecino se ha ido cedido Palacios, también lo hemos vendido Y aquí llegan los jugadores precontratados Que no son jugadores gratis Son jugadores que he fichado antes de llegar ¿Qué jugadores son? Pues el primero, Matix de League Es un jugador que en principio lo íbamos a dejar gratis para la siguiente temporada Pero bueno Visto lo visto, tenía que gastar el dinero en jugadores Y de hecho pues, ficho ya de League Ficho ya de League Y lo tengo ya en plantilla Otro jugador que he fichado José Antonio Suárez Juesas Quizá por el nombre no lo conozcáis Es el Rillen de Sergio Ramos Y último, Rubén Neves Rubén Neves lo he fichado porque quería fichar uno más para asegurar Y ese jugador de más que he fichado para asegurar Es un jugador que tenía una cláusula más bajada que el valor Sí, sé que he acabado de fichar un jugador para sacarle beneficio Cuando realmente ya es que no puedo tener más beneficio Pero bueno, había que gastar el dinero en algo Y es el que he visto más claro, ¿vale? Rubén Neves, que de los que tenía en el centro de traspasos Era el que tenía así un coste más alto Esos son los tres fichajes que he hecho Que no tenía pensado hacer Pero que hemos tenido que hacer para que no se bugue el juego He tenido que gastar dinero Para que no se bugue el juego No tiene ningún tipo de sentido Pero es así Es así Bueno, ¿cómo se nos queda el once? Pues el once se nos queda con que un titi Lamentándolo mucho, se cae del once Un titi, lamentándolo mucho, se cae del once ¿Por qué? Porque aparece Matix de Lee con la misma media y con menos edad Entonces, Matix de Lee Va a ser nuestro central Un titi se cae, ¿vale? Un titi pasa a ser un jugador transferible Pasa a ser un jugador transferible Que no va a tener relevancia Ni en el once titular, ni en el suplente Y los otros dos Bueno, Rubén Neves es un jugador para vender Y Suárez Fuenzas En principio, no va a jugar Tiene potencial para destacar Es el Riel de Ramos Tiene potencial para destacar, ¿vale? Pero no lo voy a poner en el once suplente ¿Por qué? Porque ya lo hemos fichado teniendo 86 y media Si tuviese 85, sí lo pondría Pero habiéndolo fichado con 86 y media No lo vamos a poner a jugar Entonces se quedará ahí como... Se quedará como reserva Ahora bien, si se lesiona a Mignanelli O se lesiona a Correa dos Santos O pues entrará Pero en principio, no ¿Vale? Pues con todo esto dicho Y con 2.000 millones de presupuesto Se me ocurre Se me ha ocurrido La maravillosa idea de hacer donaciones Hagamos donaciones Se me ocurre donar 300 millones de euros A un club Vamos a donarlos Diréis, ¿cómo vas a hacer esto? Es tan fácil como coger a un jugador De un valor muy bajo Y pagar 300 millones por euro El equipo me va a aceptar sí o sí ¿Vale? Entonces ¿A qué equipo vamos a hacer donaciones? Vamos a verlo No sé, no sé Ahora mismo no se me ocurre Un equipo para hacer donaciones O bueno, sí, sí, sí Se me viene uno a la cabeza, eh Se me viene uno a la cabeza Siento simpatía por el Eibar Y está ahora mismo en descenso Pero no vamos a hacer donaciones al Eibar Al menos no en este momento Me apetece hacer una donación Y no se me había ocurrido Porque no está en primera división Me acaba de venir ahora a la cabeza Vamos a donar al Cádiz Vamos a donar al Cádiz Y vamos a intentar que el Cádiz Llegue a primera división ¿Vale? Vamos a tener al Cádiz ahí un poco como Como filial, ¿no? Entre comillas ¿Cómo está el Cádiz ahora mismo? Mal Está muy mal Vale Esta temporada no va a llegar a primera Y de coña Pero igual Con 300 millones Ayudamos un poco Quizá ayudamos un poco Vale Vamos a irnos a la plantilla del Cádiz Y vamos a fichar un jugador del Cádiz El que sea Por 300 millones de euros Eso sí Ese jugador del Cádiz Que fichemos Va a ser el nuevo Manu Vallejo Tenedlo claro Tenedlo claro Va a ser el nuevo Manu Vallejo Va a ser un jugador Que no se va a ir ni de coña Vale Voy a fichar un jugador De un valor bajo Voy a intentar fichar Un jugador de un valor bajo Pero claro Es que metiéndome en el Cádiz No voy a tener ni idea De que jugador tiene un valor bajo No No voy a tener ni idea A ver Igual podemos ver a un jugador Del Cádiz Que tuvimos nosotros El año pasado El año pasado tuvimos una serie Con el Cádiz Igual queda por aquí algún jugador Ya he visto alguno ahí Arriba Mira Alberto Perea 36 años ¿Puedo ficharlo? No Se retira No pasa nada Carrillo Carrillo es mítico tío Carrillo es un jugador Mítico Completamente mítico Tiene 32 años Vale Tiene poco valor Es evidente La cosa es que yo creo Que le voy a firmar Un año de contrato Así No voy a tardar mucho En venderlo Vale Vamos a fichar a este jugador Por 300 millones Vamos a hacer Una donación al Cádiz De 300 millones de euros Espero Es que yo no Yo sinceramente No sé qué es lo que pasa Con los presupuestos De los equipos La verdad es que es algo de Es algo de De lo que no tengo Ni idea ¿Qué es lo que ocurre? Si yo le dono 300 millones Al Cádiz Esos 300 millones Entiendo que el Cádiz Los va a poder aprovechar Entiendo Entiendo ¿Vale? Entonces Yo confío en que este presupuesto El Cádiz Lo sepa aprovechar Yo confío en que el Cádiz No tire este dinero Yo confío en que el Cádiz Haga un buen trabajo Con estos 300 millones ¿Puedo estar informado De los movimientos Que vaya a hacer el Cádiz Con esto? No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Puedo estar informado Supongo que A ver si miramos Por cierto Estamos haciendo El fichaje más caro De la historia De esta serie El fichaje más caro De la historia De esta serie Va a ser Una donación De 300 millones Al Cádiz Ojo Voy a ceder 300 Sí que es verdad Que podría hacer 100 100 100 Pero mira Vamos a donar 300 al Cádiz Y ya está 300 al Cádiz Y fuera Y si acaso Si Bueno Supongo que en el siguiente mercado Yo creo que cada vez Que lleguemos a 2.000 millones Porque hemos llegado Hemos llegado ya varias veces ¿No? La próxima vez que lleguemos A 2.000 millones Que puede ser en este mismo Mercado de invierno O puede ser en el próximo mercado De verano Volveremos a donar 300 millones ¿Vale? Y quizá el equipo Pues es otro Vale Carrillo Iba a decir algo Sí Si nos metemos En el historial de traspasos Podremos ver los movimientos Que haga el Cádiz A ver Estoy donando 300 millones Tío Podéis fichar grandes jugadores Podéis hacer grandes cosas Si yo pudiese daros Los jugadores Y exactamente Lo haría Pero no puedo Si yo pudiese Fichar los jugadores Y dárselos al Cádiz Lo haría Pero es algo Que no puedo hacer Cláusula Le voy a poner una cláusula A un millón de euros A ver si cuela Y algún equipo Lo paga Por cierto Acabo de poner 4 años En ese contrato Sí Acabo de poner 4 años En ese contrato Voy a salir ¿Vale? Voy a salir Porque no estaba atento Estábamos aquí hablando De tema de presupuesto Y tal Y no estaba atento Vamos a Vamos a salir Y vamos a Y vamos a volver A repetir Me parece de risa Que tenga que estar Regalando dinero Porque esto es regalar dinero Me parece de risa Que tenga que estar Regalando dinero Porque tengo tanto Que supero el límite del juego Se buguea Y me lo quita Es que Es que es ridículo Es que es ridículo Tío Es ridículo Es completamente ridículo Vale Vamos a negociar otra vez Espero que esta de segunda No me equivoque ya Vale Tema jugadores gratis Se crea la siguiente temporada No voy a comprar No voy a No No voy a comprar más jugadores Tío No voy a comprar más jugadores gratis Porque es que tenemos la situación Que tenemos Tenemos una situación En la que ya Poco hay que hacer Es que No voy a seguir sacando beneficios Porque ya vemos que hay problemas Hay problemas con esto Entonces vamos a Vamos a tomarnos un poco con calma El tema de sacar beneficios Vamos a seguir sacando Por razones obvias Porque tenemos jugadores reservas Que hay que vender Porque tenemos jugadores suplentes Que puede que no lleguen a Tener un buen potencial Para ser titulares Pero El tema de jugadores gratis En el momento Lo vamos a dejar aparcado Al menos con jugadores Que no me hagan falta Otra cosa es el caso de League Si ahora mismo Pudiese fichar gratis a League Lo ficharía ¿No? Le voy a tener que firmar Dos años Tío Le voy a tener que firmar Dos años Bueno Vamos a venderle Cláusula a un millón A ver si lo pudiese vender Y si no lo echaré Tío Si se pone muy pesado Lo echaré En fin Que voy a seguir sacando beneficios Pero no sé Con calma Con mucha calma Vamos a ponerle 50.000 No sé cuánto No sé cuánto tiene que cobrar Tío Que cobre bien Que cobre bien Si lo voy a tener sin jugar a Carrillo Bueno Fichamos a Carrillo Y hacemos una donación De 300 millones de euros Al Cádiz Vale Cádiz Ha fichado un peso pesado Dice ¿Qué peso pesado? Si tiene 68 de media Un peso pesado Madre mía Sí Un peso Súper pesado Vale 300 millones El Cádiz ahora mismo Tiene un presupuesto De 300 millones Más lo que tuviese Que no tengo ni idea El Cádiz tiene que hacer cosas Yo quiero ver Yo quiero ver Movimientos del Cádiz Yo quiero meterme aquí En lo de los traspasos Y quiero ver Un fichaje caro del Cádiz Yo quiero ver cosas Quiero ver cosas Avancemos Quiero ver cosas del Cádiz Tiene 300 millones El Cádiz de presupuesto Quiero ver cosas Quiero ver fichajes del Cádiz Quiero ver al Cádiz Subiendo a primera Quiero ver movimientos Sau al Dortmund No, no quiero nada del Dortmund Quiero saber del Cádiz Quiero saber qué pasa con el Cádiz Quiero movimiento en el Cádiz A ver, entrenamientos Entrenamientos Tabares Mira, Tabares Por ejemplo Te vamos a subir a 80 de media Es lo que digo Vamos a seguir vendiendo jugadores Vamos a seguir vendiendo jugadores Y cada vez que lleguemos A 2.000 millones de presupuesto Pues haremos donaciones Esta vez ha sido Ha sido el Cádiz La próxima Pues no sé Podéis dejarme en comentarios Podéis dejarme en comentarios Equipos A los que queréis que haga donaciones Intentaremos que sea en España Intentaremos que sea en España Vale Jugador recuperado Tras cesión Ruset Y jugador recuperado también Claro de Jesús Antonio ¿Y tiene futuro? Es irrelevante Si tiene futuro o no Porque no puedo venderlo Así que No sé Esa pregunta Como que sobra Vale Claro de Jesús Vuelve al equipo Y esto nos da Una alternativa arriba Nos da una alternativa arriba Porque este tío Tiene 87 de media 87 de media Ha subido a 87 de media Rillén de Cristiano Ronaldo Y claro Igual Habría que ponerlo Igual habría que poner Al Rillén de Cristiano Aunque sea de extremo derecho Igual hay que ponerlo Aunque sea de extremo derecho Porque es que Parece ser que está un poco roto Parece ser que está un poco roto En cuanto a valoración y tal Vamos a ordenar esto un poco rápidamente ¿Vale? El episodio de hoy Sinceramente es un poco raro Es que es un poco raro Porque Esto que ha pasado aquí Con los presupuestos He tenido que estar yo Fuera de cámara Mirando A ver qué es lo que podía hacer Al final he llegado a la conclusión De que hay que De que tenía que gastar dinero Antes de que llegase el mercado Para que no se buquease He fichado jugadores Que no me hacían falta Como Ronald Neves El Rillén de Ramos En algún momento lo iba a fichar Pero podría haber venido gratis También de Ligue En fin Ha habido cosas Complicadas ¿No? Podríamos decir En este En este tramo de la temporada ¿No? No sé qué va a ocurrir No sé qué va a ocurrir Lo que sí sé Es que aquí me está sobrando Alexander Arnold Voy a evitarlo Vamos a poner a Lore a Abregara Venga, vale Te lo compro Tenemos aquí 8, 9, 10 Vale 10 y 11 Vale Esto lo voy a tener ya Fuera de cámaras Pero Es un poco raro Todo lo que ha pasado ¿Vale? Acabamos de hacer una donación De 300 millones a Cádiz Y quiero ver el movimiento en Cádiz Ahora mismo es lo único que me interesa En este mercado Sinceramente no vamos a hacer nada Bueno Aparte de fichar a carrillo No vamos a hacer nada Es que no No vamos a hacer nada El equipo titular lo hemos mejorado Sí, ha llegado de league Era la única mejora posible Y la hemos hecho Y en cuanto al equipo suplente Pues en principio no va a llegar nada Payak tiene 88 de media Hay jugadores que pueden salir cedidos Roberts Mignanelli Payak Mario Vázquez Mitchell Y claro de Jesús Son 6 jugadores que pueden salir cedidos Ahora bien Si no llega oferta Yo no puedo hacer nada Claro de Jesús Por cierto que lo voy a poner Lo voy a poner cedible Ruset demuestra tener gran potencial Y tiene ya 21 años Ruset ¿Has perdido el potencial? No, no ha perdido el potencial A ver, no ha perdido el potencial Pero es que el potencial que tiene No es demasiado bueno Así que lo vamos a poner transferible Y que se vaya Y aclaro de Jesús Que es el otro que ha llegado Cedible Vale El resto están todos ya colocados Como deben estar Y Carrillo ¿Cuánto me cuesta echarte? Mira Carrillo, adeos Carrillo, adeos Mira, lo voy a liberar Y a ver si el Cádiz lo quiere fichar otra vez Pero vamos Con 300 millones Creo que puede aspirar a algo más En Carrillo Vale, vamos a avanzar Y vamos a ir viendo Vamos a ir viendo el último fichaje Me interesa ver los movimientos del Cádiz Oferta de cesión por Tavares del Gingham Vale, vamos a negociar Para que sea una cesión corta Y cedemos a Tavares Cedemos a Tavares Jugador de 80 de media Tavares, Tavares, Tavares No lo localizo Vale, Tavares Demuestra 3 gran potencial No es mucha cosa Pero tiene 20 años aún Así que un poco más Lo podemos mantener Vamos a hacer que la cesión Sea de corto plazo Esto lo suelo delegar Pero bueno, vamos a negociarlo ahora Ya que estamos 60-40 Venga, 50-50 te lo firmo Es un mejor porcentaje Del que se consigue delegando Y de hecho podría haber conseguido Algo mejor que el 50-50 Pero bueno Tampoco vamos a perder aquí Mucho tiempo con eso Siguiente partido Rayo Vallecano Tenemos octavos final De la Copa del Rey En este mes de enero Que está siendo un poco raro Está siendo un mercado raro Este de aquí Y de momento No, no tenemos ofertas Pero hay varios jugadores Transferibles Es que a mí me gustaría saber Qué es lo que puede pasar Si vendo a Grail Ah, bueno A ver Ya hemos bajado el presupuesto ¿No? Claro Ahora hemos bajado el presupuesto Con esta donación De 300 millones Es que Mirad Mirad por un momento Los beneficios 300 millones de beneficios Y hemos gastado 300 millones En un jugador Que vale 1 Es decir Que si no hubiese hecho Ese fichaje Tendría ahora mismo 600 millones de beneficios Casi nada Casi nada Vale, partido contra el Rayo Vamos con el equipo suplente Equipo suplente Vamos a por este Por este Por esta copa Vamos a por esta copa Vamos a ver Qué es capaz de hacer El equipo suplente Y yo mientras Pues no sé Me quedo aquí un poco flipando Es un poco raro Es un poco raro Todo lo que ha pasado Reis marca el primero Claro de Jesús Que debuta Después de esa sesión Que ha tenido Bueno, re-debuta Digamos Y re-debuta Como extremo derecho Que no es su posición natural Pero es donde cabe Ahora mismo Es donde cabe Porque Mitchell Es indiscutible Mitchell es indiscutible Doblete Doblete de Mitchell Lo he dicho Indiscutible Lo he dicho Indiscutible Hat-trick de Mitchell Mitchell es indiscutible Como extremo izquierdo Y por lo mucho Que claro de Jesús Se ríen de cristiano Pues se tiene que adaptar Al extremo derecho Ahora mismo Se tiene que adaptar Al extremo derecho Vale, vamos a avanzar En este mercado Especial Vamos a avanzar Y Tavares se va cedido Vale, bien Es un jugador Que no estaba Teniendo minutos Así que Bien Que salga cedido Es bueno Para su progresión Y para que yo lo venda más caro La próxima temporada Real Madrid Levante Vamos a por este partido de liga Primer partido de liga De este mes de enero De este episodio de hoy Marca Kylian Kylian Mbappé 1-0 1-0 2-0 2-0 Kylian de nuevo ¿Quién hará el tercero? ¿Quién hará el tercero? Porque es evidente que va a llegar Lucas Hernández lo hace Si Mau marca para Levante Oye, la portería a cero Nos cuesta, eh Es algo que cuesta Y Kylian que hace el hat-trick Oye, de hat-trick en hat-trick Y Mitchell que vuelve a marcar 4 goles en 2 partidos Mitchell Estás muy fuerte Relájate un poco Joder, tío Ha visto que volvía Cristiano Y se ha vuelto loco Mitchell, eh Joder Ha empezado ahora a sacársela Vale, tenemos aquí a Verdejo Verdejo ya tiene 80 de media Posibilidades para entrenar Pues, eh Pocas Lorea Vergara está entrenando Lorea Vergara está entrenando A ver, ¿quién está entrenando? Williams y Lorea Vergara No hay más jugadores para entrenar Así que nada Williams Le meteremos 2 o 3 Y... Sí, le vamos a meter 3 a Williams Y 2 a Lorea Vergara Ahora mismo lo que hay Son los dos únicos jugadores Con... Con menos de 80 Y... Y jugadores en los que tengo un interés, ¿no? Porque podría poner a alguno del filial Pero ahora mismo lo del filial, pues Como que no sé yo si van a tener sitio En el primer equipo Ahora mismo tenemos 49 jugadores Estirar en plantilla Teníamos 49, creo Con el fichaje de Carrillo Son 50, pero no He estado a Carrillo Así que no, no Tenemos 49, creo En principio En plantilla Así que... Tenemos 3 huecos 3 huecos Que no voy a aprovechar Con jugadores gratis Como hemos venido haciendo En las anteriores temporadas Así que... Sí Los del filial Podrían tener sitio Además son 49 Teniendo en cuenta Que hay algunos jugadores Que tienen que salir A ver, a ver Que se puede hacer Rueda de prensa No me interesa Tabar excedido Tampoco Vale, pues avancemos Avancemos Tenemos otro partido Ahora contra el Rayo Vallecano Y vamos a echarle Un ojo ahora A ver si hay movimiento Del Cádiz No sé Pero mira Manager del año Hombre, soy manager De la década Que he hecho una donación De 300 millones Soy manager de la década 120 millones Se ofrece el Barça Por Hussein Aguara Va a ser que no Va a ser que no Vale Un buen intento Pero va a ser que no Vale, veamos 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 Que Nos depara Este mercado Por cierto Valet Que estaba como suplente Ahora se cae Ahora se cae Con la llegada De Claro de Jesús Valet se cae Valet Es que ya es un jugador Que ya os he comentado Alguna vez Que no me termina De convencer En cuanto al juego En cuanto al juego En simulación Pues es un jugador Que no lo hace mal Pero en cuanto al juego En cuanto a jugar yo Con él No es un jugador Que me termina de convencer Lo vamos a poner Cedible Porque ahora Ha perdido el sitio Vamos a ver Si lo conseguimos Sacar del equipo O no Oferta por Claro de Jesús Del Manchester United Curioso Curioso Que el Manchester United Se quiera llevar cedido De Cristiano O al Guillén de Cristiano Vale pues Vamos a negociar esto Y bueno pues Si se va cedido Si se va cedido Que parece que puede ocurrir Pues Voy a negociar esto Voy a negociar esto Porque este es el United Tío El United Paga un 60 40 Vale Decía Si se va cedido Valet Se quedará en plantilla Eso sí No me ha dejado De poner cesión De un año ¿Cuánto contrato Le queda? ¿Cuánto contrato Le queda? Este jugador Eh Le quedan dos años Y seis meses ¿Por qué no me ha dejado De poner Un año de cesión? Eh No lo sé No lo sé ¿Qué tiempo llevamos De vídeo? Llevamos más de 20 minutos Pero vamos a seguir un poco más ¿No? Porque Ha habido mucho Hablar y poco Poco ver realmente No hemos cumplido Ni la mitad del mes de enero Tenemos un partido Contra el Rayo Van a jugar a los suplentes La eliminatoria está Más que hecha Y tenemos cláusula De recesión De Rousset pagada A ver, a ver, a ver Relaja Relaja que esa cláusula Está un poco anticuada Darío Verdejo Oferta de cesión Del Swansea City Voy a negociar ¿Vale? Voy a negociar Para que sea corta Es que Es más rápido realmente Es bastante más rápido Esto, tío Verdejo Eh Corto Corto plazo Corto plazo Venga, que pague lo que sea, tío A ver Voy a poner 60-40 Se va a cerrar en 50-50 ¿Verdad? Ah, bueno Pues acepta 60-40 Pues mejor para mí Vale, bien Esto fuera La actualización de los jugadores Vamos a echar un ojo No sé cómo vamos espacio En el filial Pero este, por ejemplo Es un jugador potente Este no tanto Y estos dos Los voy a dejar por aquí No me convence demasiado Pero bueno Vamos a Dejarlos por ahí Y ahora El Rayo Ahora el Rayo Vamos a ver este partido Vamos con los suplentes Por supuesto Y Y a ver qué tal A ver qué tal Vamos a ver este partido Rayo Vallecano Anunciado el equipo del año De la UEFA A ver Es el equipo del año De la UEFA De verdad Parece que sí Solo veo jugadores de mi equipo Lucas Lucas Skriniar Artur Mbappé Vaya cuando quieras Vale Donnarumma en portería Lucas Skriniar Unpiti Odriozola Artur Asensio Aguar Rikipus Mbappé Y habría Jesús Vale Estamos hablando De que solo hay un jugador Que no es de mi equipo Pero que es un jugador Que ha jugado La mitad del año En mi equipo Vale No sé si os dais cuenta De esto El 11 del año Es el 11 de nuestro equipo Bueno Rikipus no ha jugado con nosotros Pero vamos 10 jugadores Si quitaos a Rikipus Que no ha jugado con nosotros Son 10 jugadores En nuestro equipo En el equipo del año Menuda locura Para que veáis El equipazo que tenemos El equipazo imparable Que tenemos Rayo Vallecano-Real Madrid Vamos a ver este último partido Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Sin ver el siguiente partido Para ver si llega alguna oferta Pero este va a ser El último partido de hoy Partido en el que Nos jugamos realmente poco Hemos ganado 4-1 antes Con un hat-trick de Mitchell Ahora mismo Bueno Ha marcado el Rayo Ha marcado Svensen Tendría que meter el Rayo Con este segundo gol Tiene que meter 5 goles No va a ser el caso Y habrá Jesús El penalti a Héctor 1-2 Con esto Ganamos al Rayo Y nos metemos En la siguiente ronda De la Copa del Rey Ya veremos quién es el rival Lo que quiero ver ahora Es Si tenemos algo Alguna oferta No, de momento no Vamos a avanzar Un par de días Y vamos a ver si llega algo Ojo Hostias, espérate Rosette Ya sabía yo Que tenía que hacer algo Vale Rosette y Pinot Vamos a echar un ojo Porque Hay interés en pagar Sus cláusulas La de Pinot Quizá está bien La de Rosette no Vale Pinot 14,5 de valor 15 de cláusula Ha subido un poco su valor Pero esta cláusula Creo que se la puse yo Voy a hacer una cosa Voy a guardar Y voy a intentar negociar Con Pinot Pero diría que no puedo Negociar con Pinot Diría que esa cláusula Se la puse yo Quizá ahora es un poco baja Porque ha subido un poco su valor Pero es importante Que lo vendamos ¿Vale? Es importante que lo vendamos Aunque se pudiese vender Más que a Rosette Y después Rosette A Rosette Si hay que echarle un ojo ¿Veis? Con este no puedo negociar Porque es una cláusula Que ya le he puesto yo Esta misma temporada Con Rosette en cambio Que no se ha ido todavía Y menos mal Hay que subirle esa cláusula Evidentemente Cláusula de 2 millones Teniendo 11 de valor Oye tío Eso es lo que hago yo Eso es lo que hago yo Aprovechar esas cláusulas No quiero que me las aprovechen a mí Vamos a Vamos a subirle la cláusula a Rosette Por lo menos de 15 millones Como la de Pinot Y con eso iría perfecto Para que llegase un equipo A ficharlo ¿Me quiere colocar casi 30 millones de cláusulas? A ver Lo veo Lo veo demasiado Pero mira Te voy a poner 25 Oye Si tú quieres Yo te pongo 25 Eso sí No sé si hay algún equipo dispuesto a pagar tanto Pero yo lo pongo Yo lo pongo Le ponemos aquí el sueldo Y con esto En principio Ahí está Acepta Rosette No se va a ir por 2 millones Como mínimo se irá por 25 Si es que pagan cláusulas Si no pues Negociaremos alguna oferta Y con esto lo vamos a dejar Ha sido un episodio un poco raro Hemos tenido problemidades Del presupuesto Que se huea Si tenemos demasiado presupuesto No sé No sé Hemos hecho una Donación Al Cádiz Hemos hecho una donación De 300 millones de euros Al Cádiz Y de momento No sé ¿Ha habido movimiento Por parte del Cádiz O qué? A ver Este problema tío Es que no te puedes meter En un equipo a mirarlo El problema es que no te puedes meter En un equipo a mirarlo Vale Vamos a ordenar por fecha Y quizás por fecha Podemos ver algo A ver Por fecha Enero Vale Vamos a ver si hay movimiento De Cádiz Cádiz Que como digo Tiene 300 millones tío Le he dado 300 millones A Cádiz Y no veo movimiento De Cádiz Hola Cádiz Habéis fichado algo Con 300 millones de euros Igual os llega Para un jugador gratis Digo yo No lo sé En fin No sé De momento parece que El Cádiz Nos ha movido en el mercado Tampoco lo vamos a poder Comprobar demasiado Pero bueno Mirad desde aquí Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo Desde aquí Vale Simplemente Un ojo rápido Vale Un vistazo rápido A la plantilla del Cádiz Que como veis Está en la mierda Por favor Tenéis 300 millones Fichad jugadores Tío Os he hecho una donación De 300 millones Para que fichéis jugadores No para que tengáis Un media punta De 58 de media Fichad jugadores Y luchad por el ascenso Que para algo Os hemos dado el dinero En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Ya sabéis Si queréis dejarme Más equipos Para hacer donaciones Podéis dejarlo en comentarios Y bueno Cuando volvamos a llegar A 2000 millones Pues haremos otra donación Y nada Lo vamos a dejar por aquí Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!